En los 25 viacruces que se realizaron este viernes en la capital michoacana, no se registró ningún incidente grave, informó el subdirector de bomberos de Morelia, César Felipe Martínez. Hasta ahorita no tenemos ningún incidente, nada, inclusive queremos pensar que a lo mejor por ahí nos va a pegar por insolación porque el ambiente está muy caluroso, muy seco que está el ambiente y queremos pensar que eso, pero hasta ahorita nadie nos han reportado nada. En entrevista, el funcionario municipal recalcó que un total de 17 elementos apoyados por 8 unidades mantuvieron un monitoreo permanente en cada uno de los viacruces que se llevaron a cabo en varias colonias de Morelia. Un operativo en cuestión de los viacruces en diferentes colonias que son las Felistas del Río, la Colonia Ocampo, la Colonia Independencia y parte de lo que es del centro. Se están dando vueltas las ambulancias, pick-up, son tres ahorita unidades las que están dando vueltas, cuidando a los viacruces, cualquier contingencia que se ocurra, estamos a la orden. Destacó también que ubicados de forma estratégica, los bomberos municipales vigilan que la procesión del silencio se realice sin incidentes. Las cuales van a estar ubicadas a la altura de las Tarascas, otra de las Tarascas a la altura de Correos sobre Madero, otra estará a la altura de Madero y Morelos, la otra estaría a la altura de Zaragoza y Madero, la otra sería Abasolo y Madero. Y de ahí se van a ir incorporando las unidades para ir barriendo la procesión del silencio que llega hasta Capuchinas. Martínez Carrasco destacó que contrario a lo que se había vaticinado, este año se han registrado un 60% menos servicios atendidos durante los primeros días del periodo vacacional de Semana Santa. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.